Chicos, aquí estamos en la gala del mundo Pixelmon Están metidos Fola, Hardy, Sikiam y Torrero Empiezan con Torneo VGC ahora mismo Os informo que a partir de la actualización de mañana Ojo Habrá Pokémon baneados ¡Oh, Pokémon baneados! Sikiam se tiene que salvar hoy Tiene cuatro Pokémon míos Incineroar, Riaboom, Graudon, Celestina Sikiam, si con esto no te salvas Está decepcionado Yo farmeo y él juega A ver hasta dónde podemos llegar así Vale, chicos, preparados o no Ha llegado el momento Fola, si quieres decir algo Buah Nada, nada Que bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros, la verdad Pero, pero, Fola A luchar, coño, a luchar A luchar Ha sido un placer y bueno que ya veremos Lleva, lleva, sí Fola Eh, dos semanas, gente O sea, no hay quien le soporte Fola puede ganar perfectamente Lo tiene difícil porque Sikiam Pero Culpa es todo de De Seki La culpa es de Sadaune, como siempre La culpa es de Sadaune Oye, Sadaune Luego dicen Hablan mucho de mí Yo veo a A Samor Y a toda esta gente Metiéndose conmigo Pero tu suerte, que O sea, te he visto, eh He visto el clip Me lo han pasado ¿Cuál? He visto O sea O sea, el clip Lo de El clip de Kyogre Ups Es espectacular Le sale un Kyogre, gente Pero no solo se contenta con eso Sino que encima lo atrapa con la primera Velozbol O sea Bueno, Pokémon que podéis banear, chicos Mira, Kyogre Groudon Rayquaza Me ha empiado Eh... Zacian También, por supuesto Os diría de banear también Legendarios tochos como Mewtwo ¿No? Mirale, mira el Kyogre Mira qué cerdo El Stila también podéis banearlo Por cierto Y empiezan las peleas Sikiam contra Troero Y Hardy contra Forador Vale Vale Perfecto Vale El Dragovic no ha visto Creo que Troero no sabe que No puede usar agua Juego con Hardy, eh Hardy es bueno Uh, Cartag con la Focus Sash Uh, se ha bugado el combate Se que Aparece Ah, los dos Los dos combates a la vez Se crasheó Monopixmon Porque pasa eso Cuando se crashe Monopixmon Los dos a la vez Qué raro Los dos a la vez Lo que pasó Es que Troero y Hardy Estaban en un hotel Fuera de casa Y la conexión de Hurtel Se fue Y los dos se desconectaron A la vez Y al final Se que a mi Forador Hicieron directamente La final del torneo VGS Vale Vale Regresión Primigenia Perfecto Espada Santa No le hace nada Espada Santa Envite Igno Vale Envite Igno Ah, no Era Alkanain ¿Qué? Ha tirado Envite Igno A su Zacian ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Se me ha bugado Y se fuera No No Ha tirado Envite Igno A su Zacian La madre que me parió ¡Lol! Se ha matado a su Zacian No La madre que me parió Forador ¿Qué haces? Amigo Es que mirad este ataque Es que Ha matado a los dos de uno ¿Cómo? ¿What? Solo ha entrado uno ¿Por qué tenemos un Pokémon? ¡Ah! Hay dos mamas Se ha bugado No entiendo nada Tío What the fuck Es buenísimo De la primera vez que se quema Hay dos A ver Foros Solo tiene uno Puto Pixelmon De mierda Tío De verdad Horribilis Te lo juro Esta gala no va a salir bien nada Gente Da igual Bueno, bueno, bueno Tengo información Exclusiva Ojo Me acaba de escribir Fola En Whatsapp Diciendo Se me ha caído internet No puede ser Por favor ¿Pero qué es esto? Oh Acabo de volver No, no, no No he vuelto Estoy desde el móvil Bueno Si te sirve Estás prácticamente salvado Si ¿Por qué? Parece ser que el Router del Del hotel Es pichó ¿Cómo? Joder Pero esto Creo que no No lo cuenta el router El router del hotel De Vigo No lo cuenta ¿Qué está pasando? Vale, ¿cómo has conseguido Ese equipo? Cuéntanos Bueno, pues a ver Sí, el tema es el siguiente Yo básicamente Ayer elaboré Unas cuantas estrategias Y dije Ok, me apetece mucho Jugar con Celestila Porque es un Pokémon Iconicónico En mis equipos Me gusta mucho Porque tiene un estilo de juego Que da un poco de asco Pero a la vez Es disfrutón Y es bastante divertido Entonces, bueno Pues dije Ok, lo consigo ¿Qué pasó? Que me tiré como cuatro horas No es broma Dando vueltas por la sabana De los cojones Y no salió el puto Celestila Y de repente Sadone dijo A ver un segundo Que me vas por sabana Y hizo pop Y sacó a Celestila Justo después Y hizo pop Y sacó a Kyogre también Pero ya dije Mira, ya está feo Ya está feo Que le pida tantas cosas Entonces le pedí solamente Groudon Al final Fola vuelve Y hace un combate Con 10 segundos Por turno Me ha quitado Celestila De en medio Se la come Se la come Se la come Bueno, cuidado Que no me mata No me mata a Inci No me mata a Inci Porque está calculado Chicos Marodon Protect Viento, cielo Y ojito Porque me tira Tajo Supremo Me protejo Y en mi de Ine Se quita De en medio Si es que le leo Como un libro abierto Como un libro abierto Y al final La segunda prueba Que era para elegir El segundo eliminado Pues la jugamos Todos Porque Hardy y Trudeau Pues aún no están No hay ninguna trampa Si hay trampa Se ven salen todos De ti y frigo Cuidado Dale frigo Matamos a Samor Matamos a Samor Matamos a Samor Matamos a Samor Vamos 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 a seguir jugando Vamos a seguir jugando A tu casa A tu casa A tu casa No 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 Eric ¿Qué pasa por mí? A por fuera A por fuera No te estoy diciendo a ti Asadoune Asadoune Eric Mórete Ani A mi brazo A mi brazo Asadoune 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 GG le cagaba una vida Yo tengo sanción Yo salgo nominado ¿Tienes sanción? Ahí estamos entonces ¿Tienes sanción? Sí Madre mía Madre mía Llegó eso de las sal trampas Es que no se podía hacer Había normas Es normal Que hacíamos sanción Dini Adiós Hardy Nos veremos a otro lado Joder Hardy que quedó top 4 ¿Eh? En modo Pistuando Qué pena eh Hasta que pena Y vamos directamente A la prueba global La verdad Es que ha sido más por risas Que otra cosa Porque ya sabíamos Quien iba a ser nominado Os recuerdo a todos Lo que tenéis que hacer En la cabina del DJ Que ahora mismo está blanca Veréis que se transforma En un color Cuando se transforme En ese color Bajará la música Y tendréis que poneros Encima de ese color En la pista de baile Si caéis al fondo Pasaréis al público Llego Quédate No estaba mirando Si me metí aquí Puedes pegar a alguien Si me metí aquí Puedes pegar a alguien Y matarlo Hostia eso es tocho No me pegas No me pegas No me pegas ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me lo puedo creer Hola, Gorr, te lo juro que te voy a reventar Tantas veces en Pokémon ¿Quién es pelear? ¿Quién es pelear? Hostia, Eric Super pacifista Ya lo veo Fuera, Fuera quiere matar, ¿eh? ¿Con la Fuera? Sí, sí, con la Fuera, con la Fuera Uf, casi me muero Oh, no hay nadie cerca ¡Ariana matando a gente! ¡Ariana matamos a él! ¡Ari, cómo la mata callando, ¿eh? ¡Cómo la mata callando, ¿eh? ¡Una madre que murió! ¡Ariana matando! ¡Ariana matando! Se ha escuchado el grito Me ha tirado afuera ¿Qué? ¿Te ha tirado afuera? Me he confiado en ti Esta es el sonado frío Esta es el sonado ¡No! 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 ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! Pero que tonto los dos ¡No! ¡No, por acá no te creo! Pero lo tenía difícil para matar frío Porque apenas giré y me ha pegado Me puedo un millón de continuar Bienvenidos a todos A la última gala normal ¡Oh! Bienvenidos todos A lo que después de esto Va a ser La semana final ¡Ojo! ¡La semana final! ¡Bien! Comenzamos Con los nominados Tras ello Tendremos algo nuevo ¡Ojo! Vale, me gusta, me gusta, me gusta Samork No estás nominado Zen Seqiam Fuera Erik Ya están Zen Pokefan Estás nominado Vale Por la sanción Seqiam Nominadísimo Estás nominado Enhorabuena Enhorabuena Se duene por ser El primer finalista ¡Los gooo! ¡Ja ja! Es un puto de gasatos Folagor También estás nominado Vale Y queda Erik Frigo Adri No estás nominado También eres Semifinalista ¿Cómo? ¿Y esto? Lady Ariadna Enhorabuena Eres semifinalista Ah, porque los que no están nominados Están semifinalista Erik Losti Los que no están nominados Están semifinalista Ya está Estás nominado Es que es tan simple Y por último Ahora Enhorabuena Eres semifinalista ¿Pero sí somos cuatro semifinalistas ya? Y ahora A Samork No Frigo Adri Os va a comentar Cómo va a ser La semana de las finales Escuchad Atentos Vale, vale, chicos Se viene Nominados Y semifinalistas A ver Y Samork Bueno, bueno Primero de todo Felicidades A los que no están nominados Vamos, vamos Incluyo semifinalistas Oficialmente Ahora sí Vamos Aunque esa donde ya Lo estaba Ya lo sabíamos Nada nuevo Pero Claro Vosotros tenéis Una información confidencial Que Más o menos sabéis Pero no del todo No, no sabemos casi nada Y esto ya para todo el público De todos los chats A partir del lunes Lo que viene a ser lunes Martes Miércoles Y jueves Va a haber Todos los días Gala Bien Todos los días Va a haber Va a haber gala Lunes Martes Miércoles Y jueves Pero claro Primero hay que decidir Los nominados Sekiam Eric Losty Folagor Y Zen Pokefan Ese mismo lunes Se van a jugar La expulsión A dos pruebas Eliminación normal Pero Después de acabar Esa nominación Y esa expulsión De dos personas Vamos a jugar una prueba Todos los que quedemos Para expulsar a uno Hostia Entonces se empieza el lunes Una prueba Vamos a tener el lunes Que vamos a jugar todos Quien pierda esa prueba Se eliminará Por tanto el lunes Habrá tres Una sola prueba El martes Los que hayan sobrevivido Al lunes Jugarán dos pruebas Consiguerán puntos Por cada posición Que consigan en cada prueba El que menos puntos consiga Estará eliminado Y así también El miércoles Habrá dos pruebas Y el que menos puntuación consiga Estará expulsado Y para terminar El jueves La gran final Llegamos cuatro el jueves Va a haber dos fases Una primera fase Que va a haber dos pruebas Un nominado Digo un expulsado Una segunda fase Con otra expulsión ¿Cómo? Y quedarán dos Que se enfrentarán En el combate Definitivo Para saber quién Es el ganador De Mundo Pixelmon 3 Así que compañeros Os deseo suerte En esta última serie Digo en esta última semana Porque ya se acaba la serie Así que disfrutad Nos vemos Madre mía Bueno chicos Aquí estamos Después de la gala Bueno una gala Un poco especial Con muchos problemas técnicos Pero la última prueba Que no gane Por tradición de Frigo Addy Pues ha sido muy divertida Hay que decirlo Y como escucharon chicos Habrá el lunes Primero dos seminados Entre los dominados Y luego Un minuto Entre todos los demás Y eso es muy tocho Puede ser que Me llaman el jueves El lunes Si no El martes Si no El miércoles Y si no La gran final El jueves Así que Ahora mismo No hay mucho que hacer Mañana vamos a ver Qué tal la gacha Etcétera Pero miran Mi número de Pokémon chicos 799 Tenemos que llegar A 800 hoy Y vamos ahí Tengo aquí Dos Orbe de Espíritu Conjado Hoy chicos Sepía Un Articuno Vamos a pelear Para tenerlo Para no usar Una maestra Obviamente Hoy se pilla Vamos a sacar El equipo buenísimo Como siempre Para pillarlo Y vamos ahí Ya está Ya chicos Es el momento De capturar Articuno Let's fucking go Empezamos con Slowpoke Articuno te va a reventar Chao Es que es nivel 90 Pobre man Pobre man Le voy a destrozar Ni si Quick Ball Porque no he visto Quick Ball Speed Run De capturar Articuno Chicos Para el pon 800 de la Pokédex Vaya chicos ¿Cuántos turnos vos Va a capturarlo? Vamos que pon 11 Creo que es 11 ¿No? Ojo 11 No 12 16 19 Oh Cartuera que diga Lo tenemos GG Lo tenemos Articuno Es mi Pokémon Número 800 De la Pokédex GG Bye chicos Fin de Modo Pixel Para mi hoy Un buen artículo Para terminar La línea Si es bueno Y nada La próxima semana Ya saben Está final De Modo Pixel Habrán ganas Todos los días A partir del lunes A ver si puedo Hacer videos Todos los días De esto también Para que disfruten Pero va a ser Una locura ¿Cuál será mi equipo? Nos vemos En el próximo Episodio De Mundo Pixel Chao No 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 chao Tienes que darle like A este video Si te ha gustado Mira Dale like Si tú crees Que Forador Es un traidor Por haber matado A FreeWade Y no olvides Venir a Twitch Que es la última semana De Modo Pixel Let's go Chao